Muy agresivo, poquito adentro el picheo 3 y 2 A Simón lo están expulsando del partido Simón ha reaccionado de manera muy violenta Quería ese lanzamiento Y no sé, pero parece que hizo un poquito de contacto con el árbitro Simón Y ha tenido que salir el manager, coaches El hombre está revolteado, como decimos popularmente Sumamente incómodo Alfredo Simón aquí